Llego el presidente negro, soy Barak De putas cabrón tengo un rack Yo soy un salvaje como 21 Y te doy 21 como en el Blackjack Atranen al frente, presten atención Se hace lo que yo diga, callamos a Simón Mi éxito los tiene, formos de envidia Enseñen la tarjeta de vacunación My nigga don't stop, con toda la banda y no es de rock Tu puta en mi cama haciéndome un blowjob Un power y te los dan al ritmo del drop Con la 23 que los pone a hacer flop Ey, easy ma, cabrón To'a mi baby riquísima Pa' el estrés prendo de la medicina, el mando preciso No dejo más víctimas, carros, aviones Estudio y tarima, ganancias subiendo como me autoestima Rookie siento que estoy en la cima Soy la bomba nuclear que explotiró Chima Carros, aviones, estudios y tarima Ganancias subiendo como mi autoestima Cabrones les dejo mi asca Pa' hacerme el porciento del flow y la rima Yo sigo a prisa, tu guay fila lleno de kiss Aprieto el botón y te damos de miss Te mandamos 30 flow meses en París Siempre blanco y negro, no corro con gris Ahora todas quieren kiss Aprieto el botón y te damos de miss Cabrón, yo te tiro un chanteo Y tu compañía te mande a release Fácil Fácil